Que Dios te bendiga nuevamente es una bendición para mí ser un portal de estas reflexiones que estamos llevando a cabo para la edificación de tu vida Hoy vamos a hablar de cómo crecer en la gracia del Señor ¿Por qué debemos crecer en la gracia del Señor? Porque la gracia del Señor nos embellece La gracia del Señor embellece tu vida Y puede combatir otras circunstancias, otras cosas que nos van a ayudar en el crecimiento espiritual Dice la palabra en Hebreo 12.15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Que ninguno dice deje de alcanzar la gracia del Señor ¿Por qué? Porque la gracia del Señor contraataca la atmósfera de amargura La atmósfera de amargura es terrible porque no nos deja gozarnos, no nos deja deleitarnos Cuando una persona está amargada es una persona que necesita administración de la gracia del Señor Y que el Señor pueda ayudar a aquellas personas que están pasando por amargura en este momento Aquellas personas que están escuchando este video, esta transmisión Que el Señor te pueda administrar la gracia del Señor Si tú estás batallando, si tú dices ya no quiero vivir con esta amargura Ya estoy cansada, estoy cansado de esta situación de amargura Pues hoy el Señor tiene una llenura de gracia para tu vida El Señor dice te voy a llenar con mi gracia, con mi favor Solamente necesitas anhelar, anhelar y alcanzar la gracia del Señor Que tú le digas en este día Señor lléname de tu gracia Necesito tu gracia, necesito Señor tu gracia para gozarme, para alegrarme Para que mis ojos puedan ver los milagros Para que yo me pueda alegrar de la familia Para que yo me pueda alegrar tal vez de tu trabajo Que te puedas regocijar, que puedas empezar a valorar todo lo que tienes Porque muchas veces cuando estamos atrapados por la tristeza y la amargura Muchas veces tenemos vendas en nuestros ojos que no nos permiten ver Pero dice la palabra Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres Hoy es un día de libertad Hoy es un día de liberación para tu vida Y que toda venda que esté cegando tus ojos Hoy se caiga en el nombre de Jesús Y que venga sobre ti una llenura de gracia Para que puedas gozarte, deleitarte en el favor del Señor Para que puedas hacer las cosas con gozo Para que puedas hacer las cosas con alegría Con entusiasmo y decirle Señor A partir de hoy me voy a alegrar en el Dios de mi salvación A partir de hoy voy a levantar mis manos Y voy a empezar a glorificar y alabar Aquel que hizo los cielos y la tierra Así que ánimo, yo te animo en el nombre de Jesús A que sigas alcanzando la gracia del Señor Para que puedas contraatacar espíritus de amargura Que quieran venir a tu casa Que quieran venir a tu vida Y puedas estar lleno de gracia todo el tiempo Así que te dejo con esta reflexión No dejes de alcanzar la gracia del Señor Hay que seguir creciendo en la gracia del Señor Y vamos para adelante sin mirar atrás Porque fiel es el que nos llamó Nuestro Señor Jesucristo El cual está con brazos abiertos para bendecirte Y para entablar una relación Una plática entre tú y Él Para un buen crecimiento espiritual Que Dios te bendiga Y nos vemos en otra reflexión Bendiciones 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 Gracias.